La mesa directiva de la Asamblea Departamental del Cesar fue elegida finalizando el año 2021, pero fue hasta el 6 de enero de 2022 que se cumplió el acto de posesión. El municipio elegido para la ceremonia fue Río de Oro y estuvo acompañado de invitados especiales del alto gobierno y delegaciones de otros municipios. En el acto protocolario, el diputado José Mario Barriga se convirtió oficialmente en el presidente de la mesa directiva. Descentralizar la corporación en este 2022 será una de sus grandes tareas. Llegar a cada uno de los rincones del departamento de Cesar, escuchar a los líderes, que son los que cada día padecen con las necesidades, escuchar a los ciudadanos de a pie, que son los que pueden ayudarnos a nosotros a realizar un buen trabajo desde la corporación, exigirle al gobierno departamental, como lo manifesté en mi discurso, mayor presencia institucional, no solamente en actos conmemorativos, no solamente en fiestas patronales, sino también todos los días de la semana, porque el ciudadano de a pie necesita de la compañía del gobierno departamental para así acabar con esa brecha de pobreza tan amplia que tenemos en el departamento. En el acto de posesión se realizaron importantes anuncios para el municipio de Río de Oro. Y prueba de ello es que hoy hicimos una serie de anuncios, compromisos con el gobierno departamental, de traer una serie de inversiones en vías terciarias, en cocinas ecológicas, en el primer CDI que se va a desarrollar aquí en el municipio de Río de Oro, un paquete de inversiones de más de 15 mil millones de pesos. El alcalde anfitrión José Luis Santana se mostró complacido de que el municipio fuera elegido para la realización de este importante evento y más aún por los anuncios realizados. Se han hecho unos anuncios importantes, estamos agradecidos, pero tenemos muchos más proyectos radicados en el departamento, el cual hemos venido gestionando y esperamos que en el transcurso de estos dos años se hagan muchos más anuncios, que la inversión se vea mucho más en nuestro municipio, siempre buscando el bienestar y el desarrollo de todos los riodorenses. Una vez más darle las gracias a la mesa directiva de la Asamblea Departamental por habernos tenido en cuenta y especialmente un día como el día de hoy donde Río de Oro se viste de gala para atender a propios y extraños en la matanza del tigre. Al acto de posesión asistió la dirigencia política del departamento del Cesar que celebró los importantes anuncios que se realizaron para el municipio de Río de Oro y los pueblos del sur del Cesar. Yo creo que aquí el gobernador encargado, el secretario de gobierno dio a conocer su plan ambicioso para Río de Oro y bueno el alcalde alfitrión Elisa Antana quien también ha manifestado el compromiso que tiene con su municipio, pero también la carencia de recursos y está en la espera de que lleguen algunas inversiones importantes del departamento del Cesar. Nosotros desde el Congreso seguimos ayudando, yo creo que hemos hecho una gestión importante en el último año decirles que este senador ha logrado gestionar alrededor de 100 mil millones de pesos para el departamento del Cesar. La verdad es que reconocidos con la Asamblea y con la mesa directiva entrante José Mario y Raúl por escoger al municipio de Río de Oro al sur del departamento, creo que eso dignifica la importancia que tiene este territorio para el Cesar y el cariño que le tenemos muchos de los que somos actores civiles, políticos, administrativos, un honor estar aquí y ojalá pudiera sesionar muchas veces al año la Asamblea desde este rincón del Cesar. El alcalde Óscar Osorio fue uno de los invitados especiales y espera que estos espacios se conviertan en la oportunidad de visitar los municipios del sur del Cesar y jalonar recursos para realizar inversiones que traigan progreso y desarrollo a la región. El mandatario destacó especialmente los proyectos de mejoramiento vial que se traducirán en beneficios para toda la comunidad. Una gran inversión para todo el departamento del Cesar con ese plan vial, un plan vial que va a beneficiar a municipios como Río de Oro y efectivamente a municipios como el nuestro, González, donde González se ve beneficiado con 6.8 kilómetros de Placahueya que va a ayudar y sobre todo a mejorar las vías del municipio de González, que vamos a beneficiar a nuestros campesinos, donde se va a mejorar la transitabilidad de todos los campesinos para que la gente pueda transportar todos sus productos y sobre todo en tiempos de invierno y así de una manera mejorar toda la calidad de vida. Raúl Romero y Ricardo Quintero Baute se posesionaron como primer y segundo vicepresidente de la Asamblea de 2022. El balance sin duda fue positivo y se espera pronto la materialización de los anuncios realizados, pues el objetivo es que la inversión departamental y nacional llegue a las poblaciones surcesarenses.